Ya está, este, vamos al bistec, vino a trabajar, a ver, el bistec con los premios Microbús 2015. No, no. Vas. ¿Por qué? Se te está pasando paro. No, no quiero. Señor Garralda, muy buenas tardes. El día de hoy me encuentro muy bien acompañado por Palomita Johansson. Palomita, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, señor? Muy buenas tardes. Señor Garralda, nos encontramos en la premiación al mejor Microbús 2015. Y nuestra primera categoría es el mejor cacharpo. Vemos a los siguientes nominados. Estoy volando, estoy volando. Y el ganador al mejor cacharpo es, por favor, Palomita. El tarombolo, por su actuación, no vio el poste. Un aplauso, por favor. Muy bien. Palomita, la siguiente nominación, por favor. Bueno, la siguiente nominación es una de mis preferidas. Porque si ellos dicen que nosotras no sabemos manejar, tienen que ver esto. Me estoy orillando a la orilla transversal izquierda. Para si reunís, este que a continuación vemos. Y el ganador es... Ay, niñas, no mueren de nervios. El Viscos. Un aplauso para él, por favor. Niñas, vamos a lo que nos interesa. Vamos a la nominación del chofer más guapo de los micros. Los nominados son... El Chuqui. Papi Chulo. Súbalo, súbalo. Y el ganador es... Niñas, no se desesperen. El Zorrillo. Muchas felicidades. Palomita, hemos llegado al más esperado. Premiación al mejor chofer y Microbús 2015. Por favor, tienes el honor. Claro. Y las nominadas son... Vistec por ser un tipazo, caballeroso, guapo, no tan inteligente, no se viste tan bien, pero, pues bueno, no tiene competencia alguna. Así que, felicidades, Vistec. Gracias. Gracias. Reportó para quien corresponda, Paloma Johansson y su amigo, el Vistec. Es sarcasmo, es mofa, no vaya a pensar que haya un premio para el Microbús 2015, por favor.